No nos ayudaron los narcotraficantes, ni los delincuentes de cuello blanco, ni los dueños de los medios de comunicación que formaban hasta hace poco la llamada opinión pública, ni nos ayudaron los intelectuales orgánicos, ni los científicos más connotados y cooptados por el régimen. Nos ayudó el pueblo, te lo debemos lo que somos al pueblo y no somos corruptos. Entonces, por eso le podemos decir al New York Times, a ver, si eres un periódico, a los dueños del New York Times, a los editores del New York Times, si son ustedes gentes honestas, presenten pruebas de que el presidente de México está involucrado en el narcotráfico. Por eso le podemos decir al Premio Nobel del periodismo dos veces galardonado con el publisher de México. A ver, ¿dónde están tus pruebas? ¿Quién te encargó a hacer los reportajes y quién pompó? Por eso podemos decirle a la señora Anabel, ¿dónde están tus pruebas? Preséntalas a la DEA, ¿dónde están tus pruebas? ¿Qué saben del presidente de México? Entonces, mientras no tengan pruebas que no van a tener, porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad y siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, van a tener que respetarnos. Al presidente de México se le respeta y no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial. Este es un gran pueblo y es una gran nación que merece tener un presidente honorable. No un presidente de mala fama pública, susceptible a ser ninguneado por cualquiera, ni en México ni en el extranjero. Entonces, todo esto del señor Zambada va a ayudar mucho a conocer todas las ligas y también para ir desmistificando. A ver, ¿no es un asunto también político? ¿Realmente se va a resolver el problema del tráfico de drogas y en especial del consumo de drogas? Gracias.